Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. Las escuelas de Texas recibieron este año escolar nuevos estudiantes. Son los niños centroamericanos que llegaron a los Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza. Podrá imaginarse lo que significa para un padre, para una madre haber pasado tanto tiempo sin ver a sus hijos. Yo creo que ese es un fenómeno muy humano. Las leyes de Texas exigen que los chicos que ingresan a las escuelas tengan ciertas vacunas. Pero a decir de Olivares en este caso, no hay preocupación porque esos niños ya están inmunizados. Las escuelas en la frontera con México no están teniendo problemas al recibir a los niños centroamericanos porque son muy pocos. Pero en ciudades como Houston no se dan abasto. Uno tiene que recordar que los niños de los unacompaniedos de esos niños, la mayoría no se quedaron aquí. La mayoría estaban para el norte. Aquí hay muy pocos. Me parece perfecto. Me parece perfecto que les den la oportunidad de prepararse para el futuro. Mientras que los tejanos fronterizos le dan la bienvenida a los niños centroamericanos, en Houston, en algunos distritos escolares, aumentó más del doble su población escolar, lo que está afectando gravemente sus finanzas. Por alguna necesidad de su país, ellos necesitan venir aquí a Estados Unidos y es muy bueno que los niños tengan otro tipo de vida. Desde Mission, Texas, Reina Luna. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV en el canal 23.2 Aire y 811 Cable. Pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. Saludamos a todo el sur de Texas, el norte y centro de Tamaulipas, norte de Nuevo León y de Coahuila, a donde llegamos por aire. Pedimos su colaboración para dar con el paradero del inmigrante José Luis Plata Ríos, un mexicano de 25 años que desapareció camino a Arizona en julio del 2015. Si sabe de él, comuníquelo a Sin Fronteras. Lo dejo con el clima. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas. Gracias por ver el video.